Vea usted, vamos a darle a conocer esto, que hoy se realizó una misa en honor a los migrantes fallecidos el pasado 9 de diciembre de 2021. Usted recordará este accidente en el cual murieron 56 migrantes, 113 resultaron lesionados y que pues en la mayoría eran de origen centroamericano. Los migrantes recordemos que venían en un trailer, en una caja seca, el conductor de la unidad perdió el control del vehículo, se impactó de lleno en un puente peatonal de concreto y por esa razón murieron 56 personas, 56 murieron en esa ocasión. Fue un hecho trágico, lamentable, muy fuerte y que bueno pues el día de hoy la arquidesis de Tuxtla Gutiérrez recordó este hecho tan terrible. Vamos a escuchar un poco que fue lo que comentaron. Como personas creyentes pedir por su eterno descanso, pero también para no permitir que su memoria se quede en el olvido. Un acontecimiento como este plagado de corrupción y de impunidad pues no puede quedar en el olvido. Cada vez que celebramos la Eucaristía en este lugar o nos reunimos para rezar como en la Semana Santa el Vía Crucis, es para pedir la justicia para ellos. Que no se olvide que estos hechos lamentables enlutaron a más de 50 hogares, particularmente en Guatemala, y que sus familiares necesitan tener justicia. No se puede permitir que actos como estos sigan sucediendo en cualquier parte del territorio nacional o del mundo. Hablabas en un momento de la omisión de las propias autoridades que nada ha cambiado desde ese entonces, ¿para qué sigue siendo una nueva situación? Ese silencio que se ha estilado en el último sexenio, en muchas situaciones, pues ha estado también presente en este caso. No tenemos datos acerca de aquí en el país de algunos cómplices, algunos responsables que pues tengan que dar cuentas de esta situación. Hemos sabido que en Guatemala se detuvo a una banda de criminales que lucran con la necesidad de los migrantes y que podrían estar detrás de ese viaje que se organizó con estos migrantes, con estos migrantes más de 160, que en este lugar fallecieron luego de que se estrelló ese tráiler. Pero aquí en el país no hemos sabido nada, las autoridades no han dado ninguna información acerca de cómo han avanzado las investigaciones. Bien, y se hablaba también con usted acerca de la situación de cómo han organizado, que sigue estando muy complicada. Claro, lo sabemos que en varios ámbitos de la vida nacional y aquí en el estado de Chiapas, el crimen organizado tiene una presencia muy grande y también está coludido con el tráfico de migrantes. Eso hace que los migrantes cada vez sean más vulnerables, que estén en mayor riesgo y pues obviamente que siempre el llamado va a ser a las autoridades para que garanticen el paso seguro de los migrantes por nuestra tierra chiapaneca. ¿Qué es lo más que les dice que interesa? Bueno, invitar a la comunidad creyente, a las personas de buena voluntad, para que en tiempos como este del Adviento nos ayuden a mantener la esperanza, que su corazón se siga mostrando generoso, que a pesar de ese imaginario colectivo que dice que los migrantes son malos, que vienen a quitarnos la paz o a provocar desorden en nuestras ciudades, pues que sigamos apoyándolos. Son hermanos en necesidad muy vulnerables que necesitan de nuestro apoyo. Bueno, pues ahí está esta situación en la que el día de hoy se realizó esta misa y como ya la habíamos dicho, pues el día de hoy ya se realizó esta situación y en este sentido la Policía Nacional de Guatemala informó hoy que se detuvo a cuatro personas presuntamente ligadas e implicadas en este accidente y que pues evidentemente ya están siendo puestos a disposición de la autoridad ministerial allá en ese país. Vamos a estar muy, muy al tanto.